Espejito, espejito, ¿quién es la más linda del reino? Quedé preocupado el otro día luego de la charla y creo que la más linda de este reino es Steffi Roitman. Mira, este es su Instagram. ¿Me estás jodiendo? ¿Sos idiota o teces? La más linda del reino es Tamara Petinato. ¡Arre! ¡Arre! La co... de tu madre te encierro en el placar, ¿eh? ¿Quién es la más linda del reino? Vamos, amiga, no quiero mentirte, yo no soy así. Mentí, hijo de puta, mentí, decí vos y listo. Vuelvo a preguntar, ¿quién es la más linda del reino? Ya sea, tú eres la más linda de este, de esta radio. Y en planta baja, de 13 a 16. Bueno, listo, basta, te encierro en un cajón. No, 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 no. Roberto Petinato. Ay, por Dios, está mucho peor de lo que imaginaba. Genio o idiota. Roberto Petinato. En la pop. En la pop. 115. Qué importante es trabajar, ¿eh? Siempre buscamos un laburo. ¿Te acordás de tu primer laburo? Sí, yo también, porque tengo memoria. ¿Cómo te dignifica? Te ordena los horarios. Ordena. Te da esa guita a fin de mes para poder salir adelante. Y seguir trabajando. Seguir trabajando. Quien tiene un buen trabajo, quien pudo ascender en su línea laboral, va encontrando algunos lujetes. Los famosos lujetes que salen del sueldo. Qué bueno. Mezcla lujo y objeto. Yo les pregunto, ¿no? Siempre me pregunto. Yo filo... Me gusta filofasear mucho. Filofasear. Y... Filofase. Y me pregunto, ¿el trabajo te hace digno o ser digno te hace digno y el trabajo es trabajo? Porque los hijos de puta también trabajaban. Y mierda que trabajaban. Trabajan los buenos y los malos. Trabajamos todos. Y ahora me pregunto a mí mismo. Si vos dignificás a un hijo de puta, es más hijo de puta. Es más hijo de puta. Claro. Es cuando lo votan, por ejemplo. Cuando se retira. Cuando se retira. También. No, es un jubilado, no es un jubilado. Es un hijo de puta. Y dice la culpa, no la tuve yo. Acuérdense lo que hizo. Lo importante que es, pero me pregunto, si no fuera obligatorio. Si nos dieron el sueldito a Sinoma. Ni. Sin nada. Te dicen, Ale, nos vas a llamar a la radio. Pero el sueldo se te mantiene. No. Ah. ¿Me podés responder al aire? Ale, ¿seguís viniendo? No. Ok. Está claro. Marco. ¿Qué haces? Marco Rin, Rin. Hola. Marquito. Marco no hace sus fiestas gay. Atiende. Hola. Porque ahora está en esa. Está explorando, ¿no? Estuvo mucho tiempo en pareja y está explorando la vida. Está bien. Mucho átomo se está poniendo. Está muy... Tiene un olor a... Para mí está bien. Mucho átomo es inflamante. Din, din. Hola, hola. Te habla el dueño de todas las radios. Marquito. Marquito, no tenés que ir más. Si vos no querés. Pero yo el sueldo te lo mantengo. Marquito, ¿viene? No, no. De ninguna manera. Responde con la voz de mamá. Dame. ¿Sabés qué? No vayas más. Ni a la de Tenenbaum. Ni a la de la familia. A ninguna de las dos radio. Ni al teatro. Pero los tres sueldos se mantienen igual. No, no. Yo iría igual. Ah, bueno. Me parece bien trabajar igual para un tema emocional. Ven. Ven que siempre hay una excepción. Hay un 1% que piensa la vida de una manera estúpida. No. Pero nosotros tenemos sentido común. Nadie labura porque quiere. Escuchá lo que decía. Y el que hace lo que quiere cuando la... Hay una frase que dice... Haz lo que tú quieres y nunca trabajarás. Mentira. Mentira. Perdóname. Sabe lo que quiero, lo que me gusta. Steve Jobs decía... Decía, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que hace. No creo. Nunca nos pasa. Nunca pasó. La madre te dice que es que es esta. Argentinos, abandonen el puesto laboral. Es viernes a las 14 horas. 14.06. Soñar la que laburamos. Bocha. Hasta las 14.06. Y le regalamos 6 minutos a un sistema opresor. Ah, bueno. Se terminó. Abandonen el puesto laboral. Vamos del caño. Dejá al colectivo. Frenalo. Bajate. Dejá a la gente ahí arriba a su vida. No importa. Bajate. Camión. Estás en kilómetro 124 ahí en la mitad de la ruta. Bajate. ¿Por qué se va a bajar? Bajate el camión. No puede seguir. Abandoná el puesto laboral. Abandonalo. No lo dejes. Abandonalo. Algunos tips. Atender el teléfono y decir, ¿cómo? ¿Quién? ¿Papá? ¿Pero cómo? Pero explícame mejor. Voy para allá. Ya tenemos gente que está dejando el duro. Cortás y te vas. Nadie te va a preguntar. Ningún jefe va a ser tan poco humano de frenarte y preguntarte, ¿por qué te vas? Y eso es justicia. Eso es justicia. Justicia. ¿Eh? Eso es justicia, bonito. Ah, bueno. Ya es. Abandonen el puesto laboral. Es un mensaje del Ministerio de la Vagancia Argentino. Un ministerio que cada día tiene más inscriptos o suscriptores. No sé cómo se dice. Sí, sí, duerme. Sí, sí, duerme. Sí, sí, duerme. Está para un chintonicito ya hermoso, ¿no? No se bebe de día. Los pajaritos ya. Ahora, porque además, ahora vos vas a la plaza, ahora, te metés en un parque, los parques de Palermo, los lagos de Palermo, los parques de Palermo, los lagos de Palermo, ahora, no hay nadie. Todo tuyo. Contar los patitos. Es verdad, todavía no está la gente ahí. A la tarde se llena, igual no me parece, yo trabajo hasta las 10. A la tarde explota, cualquiera va a las 7 de la tarde, a los lagos de Palermo, viernes. Yo trabajo hasta las 10 de la noche. Hacemos teatro hoy a la noche. Está mal. Mañana trae la tarde. Dale, 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 que son las dos y ya me fui de la preceptoría. A la mierda, con todo. Vete, ya están. Nos vemos en Disney World. ¿Y sabés qué? ¿Sabés lo que quiso decir? ¿Qué? Nos vemos el lunes, porque no se van a ver en Disney World. No se va a Disney World. Estabas pensando de dónde salió la frase, nos vemos en Disney World, cuando no se puede ni viajar. No, no sé, era de antes, quedó. Bueno, por fin, están atrasados por unos minutitos. Yo que estaba por iniciar un implante dentario y después por ahí me quedaba el paciente sin suturar. Así que no, ya está, listo. Gracias por el toque de queda, Homero. Hermoso de mi vida. Bueno. Bueno, 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 al fin alguien se da cuenta. Pero el leopardo. Alguien puede ver la belleza dentro de mí. Homero, acabo de dejar el puesto de trabajo para irme a tomar una rica y fresca. Besitos, gracias a los de congreso. La fresquita, la primera, también es muy importante, que llegue temprano, debajo del sol. La vacanza se está expandiendo mucho en el rubro femenino. Es verdad, siempre eran los hombres muy vagos. Estaban con mucha entrega, venían como en una... Siempre tienen asistencia perfecta, siempre... Mirá el cuadrito de empleado del mes, siempre es una mujer, es como... Estaban muy en esa. Y de pronto empezamos a lograr contagiar la vacancia, ¿no? Esta nueva ola. Qué lindo, qué pasativo. ¿Qué bien nos hace? Yo vine a laburar la pizzería, pero ya fue, me voy a mi casa. Ahí sí. Quedan los empleados otra vez, porque esto ya pasó. Esto ya lo hice. Quedan otra vez acá en la puerta esperando. Yo me... ¡Oh, vieja! ¡Esa! ¡Esa no pasó! Y recuerde siempre que usted, si no lo dejan salir a cualquier hora, solamente atienda y diga, ¿cómo? ¿Pero quién? Pero explícame mejor. Voy para allá. Y cortás. Y te vas. Entonces, estás simulando una situación urgente. Sí. Adelante. Bueno, pero, listo. Si vos me decís, vamos con esa. Vamos, claro. Dejo el mixer acá en el medio de la Panamericana, que se seque el hormigón, después el lunes venimos con el pico y la masa y lo despegamos. A mí me parece perfecto. No, lo despegamos después. De hecho, si vos tenés que hacer, si ya hiciste algo por la mitad, que si no lo terminás hoy, lo tenés que destruir el lunes para empezarlo de cero. Mejor. 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 Claro, porque el lunes va más tranqui. Claro. Ya sé lo que tengo que hacer hoy. Tengo que reparar el quilombo el viernes. ¿Entendés? Como no te vas a sorprender el día de laburo. No va a pasar nada el sábado y domingo. Entiéndanlo. La oficina va a quedar igual. Yo estas ideas las traje del primer mundo, aviso. Yo viajé a Noruega para traer esta idea. Ah, sí. Claro. Y allá crecieron un montón. Me imagino. ¿No trabajando? No trabajando. Por eso crecieron. El fin de semana, o sea, cuando arranca el fin de semana, que oficialmente es a las 14. No sé, allá eran las 14 de Argentina, que son las 20 horas de allá, pero no importa. Mayday, Mayday. Pido aterrizaje, por favor. Pista de aterrizaje, por favor. Che, Homero, nada. Estaba yendo para Salta, pero los bajo a todos acá en Córdoba. Bueno. Nos vemos en Disney. La mitad ignorante van a pensar que están en Salta. Y la otra mitad, bueno, qué sé yo. También hay otros colectivos. Homero, estaba esperándote el momento para irme a la mierda. ¿Por qué? Bajo de la camioneta. ¿Por qué esperábamos? No, me sé la mierda. Que la venguen a buscar camper americana. Porque esperan tu alta. Es una vergüenza. ¿Por qué dejan el auto, el coche, eso, Homero? Yo quiero avisar igual que sin esperarme a mí, pueden dejar de laburar. No, no, no. Antes. Claro. Antes, ni siquiera a las 14. No, vos sos el rey de los vagos. Pero esperan a Scar. Soy Scar. Cuando al reino no le queda nada. Claro. Petinato, soy Ariel de Escobar. Estoy patrullando a Escobar, así que me voy a la mierda. Dejé el patrullero tirado en la esquina. Lo vemos. No, bueno. A la mierda. No, está bien. Era un policía de Escobar. Sí. Perfecto. Pero perfecto. No, no. La policía tiene que estar ahí cuidando. Acá en el taller le vamos a dejar toda la mierda. El dueño se fue hace 5 minutos. Dijo, hagan lo que quieran. Nosotros también. Estamos por lugar. Le vamos a dejar todo abierto. Nos vemos, jefe. No, recontra Remil, recontra Urovimi. Y el patrullero. ¿Qué es de Urovimi? Qué bien. Porque qué importante que nuestra policía esté descansada, que esté relajada, que esté con todos los sentidos. Eso. Claro. Alertas. Bien alertas, claro. ¿Entendés? No, no. Los policías no pueden descansar. No pueden andar muertos de calor. Pobre hombre. Bueno, el uniforme está ahora. Hay que ver otro policía que escucha otra radio, que no tiene este alta, porque no escucha esta radio. Claro. Y bueno, ese combatirá el crimen hoy. Que se joda. Ese va a tener que agarrar a los cinco rugbyers. Gracias, Homero. Que mi jefe se vaya a la mierda. Bueno, bueno. ¿Por qué? Que haga el reparto de él. Ok. ¿Qué? Si se pasan con esa, el lunes no van a poder volver. Traten de poder volver. Se está cebando y demás. Acordémonos, ¿no? Tengamos memoria. Acordémonos que el lunes se vuelve. Acá largué todo. Soy cirujano. Estaba en una operación abierta y bueno, que lo arregle otro. Claro. Chao, nos vemos lunes. Igual todos los viernes llega el mismo mensaje, entonces ya sospecho que no se escuchan tantos cirujanos. Sobre todo de corazón. Me parece que... ¿Están operando y escuchando la radio? Tiene que ser una mujer que está por parir. No hay ninguna parturienta alguna que esté por parir en este preciso instante y dice, bueno, esto es un laburo de parto. Claro. Lo abandono. Claro, lo abandono. Petinatos. Acá, 15.000 pies de altura. Desde una aerolínea de bandera. Este, nada. Con mi copiloto agarramos ahora paracaídas. Nos vemos, muchachos. Aterricen como puedan. No, no. A mí me parece que está bien. Se va a estrellar el avión. ¿Por qué se va a estrellar? Aterricen como puedan. ¿Por culpa de ellos o por culpa de que la gente no se haga aterrizar un avión? Ah, bueno, eso es difícil la pregunta. Es difícil. Es muy difícil la pregunta. Tiene aterrizaje automático. Si vos tenés que elegir dos puentes, uno tiene a una sola persona y el otro tiene a 15 personas y tenés que desviar el tren para que mate a uno de los dos grupos, ¿a dónde lo desviás? Qué difícil. El tren está yendo hacia las 15. ¿Vos lo desviás a que mate a una sola o lo dejas ir contra las 15? Y a una, me parece. ¡Mal! Porque vos no sos Dios para estar eligiendo si no había la gente. ¡Dejá que el tren vaya a donde iba! ¡Ay, no! Gracias, Somero. Gracias, Poli. Verón, el viernes tempranito. Me iba a quedar a acomodar el camión para mañana. Así salí a repartir combustible. Pero me voy a la mierda. Demasiado por hoy. Leo de Caseros. Saludos. Demasiado por hoy y por toda la semana. Gente, por favor. Pero un premio, una cosita, un regalito. Una cosita, ¿viste? Como irte a las 14, se terminó. Cotinatos. Acá, el garrafero, un tortuguita. Che. Luisito es mi nombre. Me voy. Ya fue. Me quedan como 20 pedidos. Ya fue. No hay gas. No hay más gas. Está decretado, hermano. Buen fin de semana. ¿Sabés qué, Luis? No me jodas más. No atiendas más. Pon el WhatsApp y no atiendas más. No atiendas más. Y ¿sabés qué, Luis? Esa gente que vos no le llevaste la garrafa, este fin de aprende a hacer un fuego en familia. Bien. Se hacen una comida afuera, en el jardín. De un solo golpe, rompen la madera. Con el hacho. Un solo hachazo. No pateándola como yo. Porque si lo sé con alegría, Luis, todo va a estar bien. Abandonen el puesto laboral. Roberto, Felipe, Homero, Tamara, yo sí miro el reality. Me hacen la vida mucho más fácil porque no todos somos cuerdos en esta vida. ¡Los amo! Roberto Petinato. En la pop. En la pop. 101.5